Mi nombre es Nicolás Minotti, yo soy licenciado en kinesiología y tengo la formación de osteopatía, que es un posgrado que nos da la posibilidad de ver a la persona de manera global y trabajarla desde ese sentido, desde ese punto de vista. No solo basándonos en la sintomatología que el paciente presenta, sino también tener en cuenta muchos aspectos, como por ejemplo la actividad que realiza, la carga emocional que puede tener y buscar con un buen diagnóstico y una buena evaluación el origen de ese problema, que no siempre está donde el paciente manifiesta el dolor. Contanos cómo es el procedimiento, cómo ejercés, porque vemos que se puede comparar con kinesiología o algún otro tipo, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que es una terapia netamente manual, de diagnóstico y tratamiento, es una buena entrevista como les dije recién y solamente ocupamos las manos, no se ocupan elementos de fisioterapia, se hacen pruebas diagnósticas en busca de alguna restricción de movilidad, que es la que nosotros vamos a trabajar, porque generalmente lo que pasa es que la zona de dolor es la zona que más trabaja, la zona que más se mueve y la que más se queja. Pero el problema está en que la zona que no se mueve, que nosotros llamamos la zona hipomóvil, es el problema. Y que esa zona hipomóvil puede ser otra articulación cercana o no tanto, o alejada, o puede ser también una parte, por ejemplo, una vísera, un órgano interno, o puede estar en alguna fijación de craneal, porque nosotros en la terapia la podemos vivir en grande rango en tres técnicas diferentes, que son estructurales, que son manipulaciones que nosotros usamos, que trabajamos más con una parte musculoesquelética. En la parte visceral, trabajando diferentes órganos, estómago, hígado, o de colon, o depende de la sintomatología que el paciente presente. Y también la parte craneal como para normalizar un poco el funcionamiento de toda la membrana craneosacra. ¿Hay algún algo que sea como muy común en la gente hoy, en lo que vos haces? La mayoría de las consultas son por dolores de columna, sea cervical, dorsal, lumbar, va a depender mucho de la actividad que el paciente realiza. Ahora, la sintomatología está ahí, pero la mayor parte del problema está en otra región, o por carga emocional, o por estrés, o por alguna deficiencia o mal funcionamiento de una vísera. Entonces, para eso es bueno hacer un buen diagnóstico y llegar al origen real. Hoy en día, con el tema de la pandemia, mucha gente le ha agudizado mucha de esta sintomatología por el trabajo en casa, por el estrés que genera, a veces de una parte económica, o la parte laboral, o la parte de los chicos, de la escuela. Cada casa y cada persona tiene un mundo diferente, y es lo que nosotros tenemos que interpretar y tener en cuenta cuando lo evaluamos. ¿Se recetan medicamentos también o no hace falta? No, nosotros generalmente no. Primero la medicación siempre la maneja el médico, nosotros no recetamos medicamentos, incluso desde esta parte tratamos de que la persona trate de tomar la menor medicación posible. Siempre obviamente que esta terapia tiene que estar acompañada de un buen proceso por parte del paciente. Nosotros como terapeuta realizamos una terapia y le indicamos al paciente ciertas actividades, ciertos cuidados alimenticios, cuidados de hidratación, para complementar y que la terapia sea más efectiva. ¿Y cuál es la real importancia en sí que se destaca de esta profesión o de este método? Lo más importante, como les dije hoy, es que lo trata la persona de manera global y que busca el origen del dolor y no trata solamente el síntoma. Eso es la fundamental diferencia con el resto de las otras terapias. Perfecto. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos hacer para comunicarnos? Bueno, yo estoy viniendo los días miércoles entre las 3 y 7 de la tarde, con los turnos programados, me pueden comunicar al teléfono 342-4408-181. Las sesiones generalmente son aproximadamente una hora y los turnos se van programando de acuerdo a lo que se crea conveniente para cada paciente. Y las sesiones obviamente que son personalizadas. ¿Cuál es la sesión de las sesiones personalizadas?